Ya les mencioné la situación de Melek. Sus traumas la han convertido en una niña antisocial e introvertida, desafortunadamente. Requiere mucha paciencia. Hemos tomado una decisión. Queremos que Melek sea nuestra hija. ¿Nos ayudará con el papeleo y todo? Ya sabe que estas cosas... Por supuesto. En primer lugar, enhorabuena por la valiente decisión que han tomado. Necesitaremos algunos documentos. Prepararé un informe sobre la situación especial de Melek y la facilidad con la que se comunicó con ustedes. Luego necesitaré también sus respectivos historiales médicos. ¿Historiales médicos? Documentación para demostrar que no tienen dolencias, problemas de salud o enfermedades infecciosas. Cualquier cosa que no les permita cuidar a la niña. Luego se reunirán con nuestro psicólogo. Entonces es un proceso bastante largo. Sí, pero tienen dos opciones. Adopción o acogimiento. Se las explicaré las dos. Lo decidiremos juntos. No se preocupen. Mire, señora Rayan, la vi en la fundación. Ya conozco al señor Miran como empresario desde hace años. Pero este es un procedimiento complicado. Quería que fuera rápido, pero... No pasa nada. Tienen que revisar cada detalle para saber a dónde va... Exactamente la niña. Porque puede ir al sitio equivocado. Gracias por entenderlo, señor Miran. Ahora tengo que irme. Es la hora de la comida de los niños. Hasta pronto. Eres el marido más amable y cariñoso del mundo. Gracias, mi amor. Gracias a ti. Por regalarme todo esto y hacerme tan feliz. Madre de una niña. Eso espero. Eso espero. Te siento muy bien. Vamos.